¡Casamos! 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 ¡Ay! ¡Corazón que te va! ¡Ay! ¡Nunca volve! ¡No me digas adiós! ¡Oh! 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 No quiere saber, pero sé que hay dolor. Y se cruzaron por su viaje. Nunca lo hubiera vivido, no fuera causa de mi esperanza. No quiere saber, pero sé que hay dolor. No quiere saber, pero sé que hay dolor. ¡Suscríbete al canal!